Y seguimos adelante, puro plebes de guerrero Y con sentimiento mis plebes de guerrero Y seguimos adelante, puro plebes de guerrero Y aca que pusi ni yo Y seguimos adelante, puro plebes de guerrero Música Ay, 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 ay Música 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 Y aca que pusi ni yo Música Y aca que pusi ni yo Música Y aca que pusi ni yo Música 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 Música